Conchita de Maricel de Leriza 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cantar la moneda, te cumplimos, como dicen! Yo sé que sí se lo saben. Bueno, ustedes te van a ver cómo dices. Que te dice un lloro en otra. Que te invita a ir a su viciar. 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 Que te invita a ir a mi vida. Unas tres veces. Por eso me tengo bien unos chicos. A ver, pásenme la tequila, viejo, mochón, chingada, si yo me ves, échame la botella. Eso es todo, compadre. Y ese chavo, yo, conmigo aquí, se lo voy a pintar. Échame la tequila, viejo. Échamela. Hijo de la madre. Arriba la gente borracha, los que vinieron a pisar esa noche, son los siete de la buena. Y ese pinchecito mexicano, chingado. Mira, compadre, hay la voz, señor, pinche grito, pa' que vean, si también andamos prendidos, vamos, chingado. A ver, viejo. Chense la, viejo. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¿Y eso? Chulada, viejo. Salucita, a ver quién quiere un show, yo me lo voy a chingar primero. El claro ejemplo de la voz, la gente borracha, papá. Las mujeres son las más valientes de esa tarde, compadre. ¿Así es el hijo? Eso. Y qué leyes. ¡Qué chingón le toma aquí mi gente de Tecupico! Es un sufrimiento de este suceso. Ese cruel desprecio no le devoran Y a pesar de todo el mundo te sirva Y a pesar de todo el mundo te sirva Y que sabe cuando te pondré olvidar ¡Qué chingón le toma! Aquí va a cantar toda la raza de Tecupico, viejo, porque ya está bien prendido chingado ¿Cómo dices? ¡Esto chingón! ¡Qué chingón le toma! ¡Muy ilusional estaba! ¡Qué bonito el canto! ¡Un pofín! ¡Arriba Tecupico! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón le toma! ¡Era una aventura lo que tú buscabas! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón le toma! 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 ya se la sabe la raza para que la gente viva el chingón que destape la cerveza o lo que están tomando. El chiste es divertirnos bien bonito. Un saludo especialmente a la raza que nos acompaña de Rigón Meteoros. Papá, nosotros estamos directamente en este Palmar, chicos, que es anoche, ya está de noche, compadre, porque ya casi es anoche. Y contentos de este Palmar, chicos, para llenarles por ahí el corazón de alegría a todos ustedes. Queremos que se la pasen, que se la pasen de lo mejor verdadero de Dios. Arriba Tejupito, arriba a todos ustedes. Se llama El Corridio de Chema Arroyo. ¡Hasta lo que llegó! ¡Hasta lo que llego! 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 En los setenta y tres, mataron al chamano y aburrido y no ven a la vez. Fue justo para el caballo y para las armas también. Su pistola en la cintura, insuficiente dinero. Se leía de la cuartona, el amigo del comino. Enamorado en su jura, fue traer caro guerrero. Fue un mal allá en los lobos, donde estaba su rival. Hizo lo que hacemos todos, llegó y se puso a tomar. Lo he hecho, lo he vivido, con el bullón de amoral. En la plaga de estar, su riquito le elevó. Un caro que le pegó, y que no perdó de Dios. Se mató y no se murió, pero también contestó. Y ya se la saben, ese día de la cuarta de Chema Arroyo, echaron toda la noche la canción de Borrachito. Arroyo, arriba los borrachos, este jupico, se llama Borrachito Viejo. ¡Páguenme! ¡Saludito viejo! Borrachito Viejo. Borrachito Amorado. Entonces, ya está dejando de dar la noche la canción de Borrachito Viejo. Borrachito, he pasado mi vida y haré yo con mis vicios felices. Borrachito, he pasado mi vida y haré yo con mis vicios felices. San Boricero, me regala una copa su vida, la gloria más feliz. San Boricero, me regala una copa su vida, la gloria más feliz. Borrachito, he pasado mi vida y haré yo con mis vicios felices. Borrachito, he pasado mi vida y haré yo con mis vicios felices. Borrachito, he pasado mi vida y haré yo con mis vicios felices. Y nos pude ser tierra, que de hecho, que no sé, que en mi vida me está. Y nos pude ser tierra, que de hecho, que no sé, que en mi vida me está. Y vamos, me lo dimos yo. Los oídos y gritaros y salen, ustedes, ustedes y cheroches. Las chicas que me van a acabar en el carril de compras, las chicas que vengan a bailar aquí arriba, que de nosotros les va a regalar un recuadito, de su hijo de iguales de una máxima rebelde. Si que no, si yo no, si yo no. El camarito, el suito, la quemó, el compadito. Salsito es bueno viejo. El camarito, el camarito, el camarito, el camarito. El camarito, el camarito parece un hombre que no quiere mi camarito, camarito. El camarito, el camarito, el camarito, el 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 camarito. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! 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 ¡No se me vayan a desgranear! ¡Por favor! ¡Tranjimos poquitos! ¡No pensé que iban a querer! ¡A veces no los quiere! ¡Suéltame a los que no les tocó! ¡Les prometo que la próxima regalo uno de mi amigo Rubí ¡Ajá! ¡Chachos! ¡Siénteme! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Mira! 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 Un regalo del oriente, no sé si ya lo han escuchado, por ahí lo han escuchado. Un regalo de un amigo que ha llegado, es un carajo de los cuatro cargadores. Los cantos no son un parás expansivas, y el modelo es un modelo de poder. Un regalo del oriente, no sé si ya lo han escuchado, pero no sé si ya lo han escuchado. Un regalo del oriente, no sé si ya lo han escuchado, pero no sé si ya lo han escuchado. Un regalo del oriente, no sé si ya lo han escuchado, pero no sé si ya lo han escuchado. Un regalo del oriente, no sé si ya lo han escuchado. Esos de ellos que estuvieron en la casa Por este reto le grito a mi marido Y me gustan y que te van a bajar Y por tu gusto es regalada para partir ¡Oh! ¡Pode! ¡Pode! Pero a todos te damos ¡Ven los arco, ven los arco, ven los arco, ven los arco, ven los arco ¡Pode! ¡Puede! ¡Atención y a todos, queridos, compañeros! ¡Tú sientes, compañeros, compañeros! ¡Atención y a todos, compañeros! ¡Ya vienen, a ver! ¡Ven los arco, ven los arco, ven los arco, ven los arco, ven los arco. ¡Poder! ¡Se llama por qué se llama, compañero! ¡Pode, comando en esa pandilla de la... ¡Esta continúa en la tierra, aquí en el que se llama! Y a Paco Llanca de Guadalajara, viejo. ¡A las cosas más buenas, Mariano Vito! ¡A las cosas más buenas, Mariano Vito! ¡Cuando viva tierra y caliente! ¡A las cosas más buenas, Mariano Vito! ¡A las cosas más buenas, Mariano Vito! ¡Hasta la muerte! ¡A las cosas más buenas, Mariano Vito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!